La planilla, unidos por el cambio que encabeza Carlos Zamora Flores, quedó formalmente registrada la tarde de este jueves para participar en el proceso para renovar la dirigencia de la Asociación Local de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, al tiempo que presentó una impugnación contra la fórmula contrincante. La impugnación contra la planilla contraria establece que no acreditó la antigüedad mínima de seis años como socio para competir, no haber presentado un informe de cuotas y otras fallas. Efrenza Ucedo González se registró ayer para competir por la presidencia de la Asociación Local de Cañeros, acompañado de su planilla. La documentación fue entregada al delegado Salvador Morales Núñez y Antonio González para su revisión. De su propuesta dijo que buscará mejorar lo que está bien hecho, pues metimos orden en el crédito, manejo de recursos, lo laboral y tenemos una cartera vencida sana, que cuidaremos para no tener problemas con las instituciones crediticias. Con imágenes de Raúl González e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Del 18 al 21 de noviembre, descubre todas las ofertas de un buen fin con el Mañana Multimedios. Ingresa a nuestra página www.elmananadevalles.com.mx-buenfin y descubre todas las ofertas para que tú tengas un buen fin.